¿Cómo está mi gente linda de YouTube? Sean bienvenidos a Soluciones Siempre TV. Hola, mi nombre es Mario Banzer, soy corredor de seguros y gestor de riesgos personales. Acompáñame a recorrer el mundo de los seguros y el emprendimiento post pandemia. Mientras aprendemos sobre ventas y fortaleza mental, juntos viviremos la experiencia de crecer en este camino que se llama éxito y viviremos momentos que marcarán nuestra historia. Revisaremos las mejores opciones de seguros del mercado y y conversaremos sobre los temas más diversos que rodean el mundo de las ventas. A los 11 años hice mi primera venta. Desde ese mismo año fui campeón de atletismo de mi país y por los siguientes 5 años consecutivos. Hoy, con 29, cuento con muchos años de experiencia en el mundo de la atención al cliente, solucionando problemas y atravesando desafíos complejos. Y quiero enseñarte todo lo que he aprendido. Recuerda suscribirte y si te gustó el video, deja tu like. Y nos vemos en Soluciones Siempre TV.